Este año se están llevando a cabo en muchas ciudades de España actos conmemorativos en torno al centenario de Luis García Berlanga, este gran director valenciano, y yo me siento muy honrada de que la Embajada de España, el Consulado Español, el Centro Cultural Español, para el marco de esta actividad tan bonita de la Unión Europea llamada Letras y Estrellas, me haya pedido a mí una contribución, mi gratitud también por lo descontado a la Biblioteca Nacional, y quería nada más empezar comentando que Berlanga es de mis directores favoritos cuando yo llevé un curso, el primer curso, en la Universidad Autónoma de Barcelona, la primera película que vimos con el director de tesis, por cierto, que era el profesor del curso, Román Gouvern, puso una película de Berlanga, la escopeta nacional, entonces de alguna manera esto me ha traído los recuerdos del caso. En una de las tantas entrevistas que llegó a ofrecer, el director Luis García Berlanga decía que los homenajes solo tenían sentido en dos circunstancias, ya fuera a los 30 años de oficio, como una especie de una palmadita en la espalda para animar al cineasta a continuar su trabajo, o bien al cumplir 100 años, porque decía, como no puedes llegar, bueno, pues él casi llega. Si no hubiera muerto hace poco más de 10 años, es probable que hoy podríamos tener con nosotros a García Berlanga, que viene a ser uno de los más destacados directores españoles, con un sello característico y bien definido. Media docena de películas suyas, esas son unas cuantas, escogidas al azar, entre tantas que tiene, se encuentran entre las mejores del cine español. En esta participación yo me voy a referir a algunas de las más destacadas, para esbozar un panorama general, con la esperanza de animarlos a visionar su cine, aun y cuando avance en escenas importantes, pero la idea es que esto sea una invitación a su cine. Gracias. 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 Gracias.